El amor y la familia en tiempos modernos. A ver, el amor y la familia en tiempos modernos. Les he traído una fotografía de una familia de tiempos modernos, no sé si la están viendo. No, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en el espíritu. Bueno, pero la familia en tiempos modernos a mí me llama mucho la atención. Porque hablamos de modernismo, hablamos de moda, hablamos de muchas cosas. Y estamos viviendo una era difícil, una era llena de adelantos tecnológicos, aquellos tecnológicos. Gloria a Dios, porque vemos tantas cosas hermosas y tanta tecnología a nuestras casas. Y uno dice, eso es el diablo. Yo me acuerdo de un ministro que dijo, cuando salió la televisión para los cristianos, Dios dijo que ese era un aparato del diablo. Y después tenía un canal de televisión. Porque tenemos que estar en la tecnología, en las cosas que Dios está colocando. Y aún la familia se ha modernizado. Y gloria a Dios, porque la familia se ha modernizado. El problema es que el mismo que está ayer, el mismo que está hoy, el mismo que está mañana, es nuestro Dios. Y aunque modernizamos la tecnología, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras emociones, siempre tiene que estar nuestro Dios de primero. Cuando tenemos a Dios de primero, entonces tenemos amor. Porque la palabra amor es Dios. Porque Dios es amor. Sin Dios no hay amor. Entonces tú no puedes dar amor cuando no tienes un Dios en tu corazón, dentro de ti. Hoy día aún se conocen por internet, las redes sociales, gloria a Dios. Ven en Facebook, ponen like y se van conociendo. Puede ser bien, pero igual tenemos que tener cuidado. ¿Verdad? Porque muchas veces no sabes quién estar del otro lado. A veces no es una persona normal lo que está del otro lado. A veces una persona o a un psicópata, tú no sabes. Hemos visto bendiciones. Bendiciones. Pero también hemos visto problemas gravísimos que han sucedido en la vida de personas. Así que tenemos que saber usar las cosas que Dios nos entrega. Porque realmente aún la cibernética es de Dios. Dios permitió para estos tiempos abrir el compás de lo que siempre ha existido. Esa dimensión que siempre ha existido para poder entregárnoslas a medida que el ser humano va creciendo en el conocimiento y va creciendo. La palabra dice que la ciencia avanzará y la gente caminará de un lado por otro. Creo que eso es lo que estamos viviendo hoy día. La ciencia ha avanzado. Ha avanzado tanto y estamos corriendo de un lado para otro sin saber para dónde ir. Pero acuérdense, el primer búho es el primero, el mejor. Tienen que saber para dónde van y no ser guiados a veces por ciegos. Como muchos cristianos que se agarran de guiarse por ciegos y caminan a un abismo. No todo lo moderno puede ser lo mejor. Podemos ir a lo moderno, pero nuestra familia, nuestra conciencia, nuestra mente tiene que permanecer con un solo Dios. Que estaba ayer, como les dije ahorita, hoy, que está. Y va a estar de pronto otras cosas más avanzadas que sucederán. Pero tu corazón siempre tiene que estar pegado al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y hay muchas cosas que no son lo que Dios quiere que hagamos. Entonces se crean familias donde antes de la familia comienzan con los amoríos o son amores, amores por internet. Entonces están juntos y he visto hasta familias enteras en un restaurante donde hay cuatro, los dos niños, ellos dos y cada uno con un teléfono. Y no hay conversación. Se ha perdido ese punto importante que es la interacción normal. ¿Se dan cuenta? Hasta el chiquito ya lo estamos enseñando. Y ahí la foto está atrasada porque ahorita ya está con el teléfono. Gloria a Dios. Tú puedes ver un niño chiquito manejando un teléfono de una manera impresionante. Y gloria a Dios por eso. El problema es que estamos creando muchas veces niños que están encerrándose en sí mismos y no tienen una relación. Por eso ahorita mismo en las escuelas hay un problema bien grande que son como niños autistas. Se encierran en sí mismos y entonces todo problema que venga con otro compañerito es un abuso. ¿Por qué? Porque no se han sabido relacionar. Así que tenemos que aprender a usar las cosas a la medida. Y nosotros como padres tenemos una responsabilidad grande cuando le entregamos un revólver una 9 milímetro a un niño. Porque no solamente es eso sino que hay tantos que están buscando a quien devorar. Y si lo cojas de chiquitico es más fácil. Y es cuando tú le entregas una herramienta a un muchacho y cuando comienzas a ver lo has perdido. o pierdes a tu esposa pierdes a tu esposo. A veces te entran e-mails o te entran simplemente un texto que cuando abres una pornografía para poder meterte un minuto de pornografía dura 20 años en la mente. Un minuto. Pero al enemigo le gusta para poderte tener atado y podernos tener atado a él. Pero cuando entendamos que simplemente aunque entramos en todo lo que está moderno no podemos manejar las cosas de Dios a ese mismo sentido. Porque nos vamos alejando. Aún el Facebook el Instagram y todo nos ayuda mucho a que nos conozcan. Gloria a Dios. Porque preparamos fotos organizamos fotos para que vean ¡Wow! ¡Qué lindo estoy! ¡Qué linda estoy! Y los likes espectaculares aunque hayan tapado con los con los con las filtros las arruguitas. Gloria a Dios. Aún hasta los gorditos. Y entonces muchas veces no estamos en la realidad simplemente estamos volando para que nos vean porque es muy importante el que dirán. Aún ponemos fotos en el internet de pronto viendo un pasaje viendo la televisión o viendo un programa con abrazadito con tu esposo y hasta con los pies colocándose el uno al otro ¡Qué rico! Y dice la gente ¡Wow! cómo se aman pero no nos dan cuenta las peleas que tienen allá adentro. Simplemente es apariencia y Dios no es de apariencia Dios es el mismo que tienes que tener aquí y que tienes que tener allá afuera. Dios es amor y la palabra es clara cuando hablamos del amor Dios es amor. La palabra en Juan capítulo 13 35 nos habla de esta manera en esto conocerán todos que seis mis discípulos discípulos en otra versión dice seguidores si tuvieras amor los unos con los otros para que tuvieran amor los unos con los otros o sea Dios está buscando esos seguidores que los sigan verdaderamente como sus discípulos cuando tú tienes ese amor de Dios en ti dentro de ti entonces puede ser un reflejo de Dios en todas partes donde vayas aquí en la iglesia es nuestro lema amor pero porque tenemos a Dios de primero en nuestros corazones entonces si desde los guardianes del templo no se imparte amor la gente va a decir aquí no hay amor pero cuando nosotros desde que llegas al parqueadero acá infundimos lo que es no por apariencia sino que te salga del corazón el amor vas a encontrar amor vas a sentirte bien y vas a ser amado y entonces tú por ende vas a llevar amor en tu corazón para tu familia para tu casa para todo lugar donde llegues las redes sociales buenas pero muchas veces todo este tipo de cosas acarrean aún hasta las personas celosas cuando se meten en las redes sociales y comienzas a mirar el uno y la otra y comienzas a crearte cosas que no están aquí no pasa ¿verdad? Gloria a Dios porque comienzan y aún te comienza el amigo de dos días de tres de cien años comienzan y comienzan problemas tienes que ser dosificada en las cosas o dosificado en las cosas que haces porque el amor es el roce el amor es el que se da o no te acuerdas cuando veías aquella niña o aquel niño y ese cosito aquí te hacía de todo por esa persona que venía eso no lo vas a poder sentir en las redes sociales ¿cierto? eso hay que tener que dosificar las cosas saber que aunque estamos entrando en una época de la tecnología nuestra familia tiene que estar acorde también con las cosas del reino el concepto del amor es tan básico y simple que todo ser humano puede entenderlo sin importar el nivel de educación que tenga o de inteligencia que tenga no es un mandamiento no solamente es un mandamiento es el que Dios dijo como un verdadero mandamiento amarás a tu prójimo amarás a Dios sobre todas las cosas eso dice la palabra amarás a Dios sobre todas las cosas cuando tú dices amarás a Dios cuando la palabra dice Jesús dice amarás a Dios cuando le preguntaron y dijo amarás a Dios sobre todas las cosas tenemos que entender que Él va a ser el primero en nuestras vidas tenemos que entender que no hay cosa más importante que Él en nuestras vidas pero somos cristianos entendemos esto y cuántas veces nuestra boca dice te amo pero de la boca hacia afuera no sientes pero cuando verdaderamente tienes a Dios vas a sentirlo en tu ser amar aún a tu enemigo aún a las personas que hablan mal de ti pastor pero cómo le voy a hablar a esa persona cómo le voy a decir algo si está diciendo todo esto de mí bendícelo hija bendícelo bendícelo porque cuando tú lo bendices estás trayendo paz a tu corazón estás trayendo tranquilidad a tu corazón y estás desatando a esa persona para que sea libre las escrituras explican y afirman que el amor es el mayor de la fe y de la esperanza o sea cuando las escrituras hablan que el amor es el mayor que la fe y la esperanza podemos entender que es el mejor de todos correcto porque es Dios dice palabra en primera de corintios 13 13 y ahora permanecerán en la fe la esperanza sin esperanza no hay nada y el amor y de esos tres la mayor el mayor de ellos es el amor eso dice la palabra cuando nosotros tenemos amor en nuestro corazón cuando verdaderamente tenemos esa parte de Dios en nuestra vida pase lo que pase digan lo que digan siempre estaremos pegados al bendito pegados a nuestro rey Mateo capítulo 22 verso 36 al 40 nos dice maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Jesús les dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente amarás al Señor con toda tu alma o sea con todo pero yo les pregunto hoy amas a Dios así amas a Dios así amas a Dios así piénsalo un minuto nada más amas a Dios de esa forma cuando Jesús le habló a Pedro le dijo me amas Pedro le preguntó tres veces porque él sabía que tenía que reflexionarlo para entender lo que es el amor para entender este punto tan importante porque muchas veces nada más está de aquí hacia afuera tenemos que entender que cuando tú amas a Dios tú tienes que decir que Dios es primero que tu hijo a ver aquellos que tienen hijos chiquititos que los aman yo amo a mi a mi nietecita wow que si la amo verdad cuando están chiquitos uno no los quiere yo no sé es algo espectacular verdad pero preguntamos amas más a Dios o amas más a tu nieta a tu hijo o a tu hija o a tu esposo nada más estamos hablando del ser humano porque es lo más importante porque por amor al dinero también aquel rico le preguntó el Señor si me amas deja todo y sígueme seremos capaces de hacer eso dejar todo para seguirle a Dios yo te puedo decir que es espectacular es extraordinario pero surge todavía la pregunta amas a Dios amas a Dios amas a Dios amas a Dios un solo amén gloria a Dios es una gran verdad pero el enemigo a través de los dardos y saetas bombardea nuestra mente para que viendo no veamos y para que oyendo no oigamos por eso estamos en nuestras congregaciones y en el mundo es apatía a nuestro Dios porque el enemigo se encarga de distraer tu mente de hacer tantas cosas para que pongas a Dios a un lado tú sabes que cuando amas a una persona tú sabes que a tu esposa la tienes al lado haga lo que hagas ¿verdad? bueno tú sabes que tienes a tus hijos ahí a tu mamá y cuántas veces llamas a tu mamá a tu papá una vez cada mes o cada día todos los días gloria a Dios cuántas veces llamas a tu a tu a nuestro Dios si entiendes todos los días no por religiosidad sino por tenerlo ahí sabiendo que si tú lo amas lo buscas lo encontrarás y te bendecirá que dice el Señor Satanás siempre va a seguir tratando y tratando para poder dividir tu hogar dividir tu casa tu negocio dividir la casa de Dios él siempre va a tratar porque él vino a dividir lo que tú tienes que entender que Dios vino a unir porque el amor el que te une cuando tú amas a tu hermano unes o se acabó yo aquellos en un solo espíritu nos amamos los unos a los otros cuando amamos a él nos amamos nosotros esto es bien importante y no importa qué tecnología esté el mundo lo más importante es lo básico no importa que ahora la Biblia la puedas tener en la cibernética ¿verdad? no importa cómo lo importante es la palabra de Dios que entre en tu vida haga rema y haciendo rema pueda cambiar tu corazón y así cambiar tu esposa cambiar tus hijos cambiar tu entorno eso simplemente lo hace la palabra el problema es que se ha alejado la palabra porque la sociedad es moderna o la familia moderna es la familia hecha por hombre la familia de Dios es la familia hecha por Dios y tenemos que entender y escoger cuál es la familia que tú quieras la moderna hecha por hombre o la de Dios la que él nos mandó en las escrituras que hiciéramos y ese es el problema grande porque se ha alejado el amor de Dios y al alejarse al amor de Dios la gente no lo busca no lo encuentra no lo entiende días pasados les contaba que al mismo pueblo de Israel un pueblo bendecido de Dios un pueblo que Dios creó para que lo adorara permanentemente fueron bendecidos los judíos son bendecidos donde vayan pero han sido también marginados maltratados por su mala cabeza cuando estaban en la cima vinieron los asirios y se los llevaron porque se les olvidó el primer amor aquel que dijo Josué yo en mi casa serviremos a Jehová te acuerdas cuando decías yo en mi casa serviremos a Jehová pero quieres abrir la casa para ser la extensión del reino yo en mi casa serviremos a Jehová pastor lo que pasa es que tengo la alfombra sucia pastor 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 yo en mi casa serviremos a Jehová es tremendo todos lo decimos de boca pero tenemos que actuar el amor el amor es mucho decir amor amor te amo pero es hecho lo que quiere Dios como es hecho lo que quiere tu esposa o tu esposo o tus hijos o tus seres queridos son hechos lo más importante no palabras las palabras se las lleva el viento pero ese primer amor se ha alejado del mundo porque el mundo ahora la familia moderna el amor moderno simplemente es hecho por hombre de una manera así nos amamos ok nos encontramos ok nos juntamos ok tenemos sexo ok si así es y donde está Dios esa es la familia moderna nos juntamos no hay un Dios ahí verdad esa es la familia moderna esa es la que el enemigo quiere formar para estos tiempos sin Dios por eso Apocalipsis 2.4 y me llama la atención que está en Apocalipsis el último libro el libro de revelaciones de Dios pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor muchas veces a veces tu misma esposa o esposo te dice ya no me amas es que ahora te amo con amor maduro que lindo si Dios dijera también lo mismo ahora te amo con el amor maduro fíjate que los amores son bellos tenemos según los estudiosos tres tipos de amores uno de los amores es el amor filial ese amor por tu hermano por tu hermana por tu papá por tus amigos ese amor que cuando te hacen algo esa no es mi amiga ese no es mi amigo si a papá papá y por ahí derecho ¿verdad? se fue el amor o ese amor eros que es el amor que es el amor de la pareja pero casada ojo casada no soltera ese amor eros está reservado para el matrimonio pero igualmente te amo te quiero y esas esas palabras de amor y esas miradas y esas cosas se ven tan hermosos pero cuando hay una rabieta esos odios esa rabia y esa que sale por la boca es espectacular ¿o no? no claro que no es todo lo contrario ahí se acabó el amor eros ahí ya no y por ahí derecho vienen muchos problemas ahora se convierten en enemigos y los grandes amigos los grandes amor se convierten en un problema grandísimo porque son grandes enemigos entonces cuando nos fallan los amores que están en la tierra tenemos que recurrir al amor ágape a ese amor de Dios a ese amor que habla Corintios a ese amor que sobrepasa todo entendimiento a ese amor que posiblemente no vamos a tener tú y yo pero vamos ahí caminando a la estatura del valor verseto déjame decirte que la única forma la única forma cuando te falla un amor es recurrir al que el te entrega porque nosotros no vamos a poder las amistades se pierden la familia se pierde yo he visto como padres y hijos no se hablan por años o hermanos que es eso donde está el amor de Dios ahí tenemos que perdonar mis hermanos y llegar a ese primer amor o también como dice primera de Juan 4 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor por el que no ama no ha conocido a Dios si tú dices que no amas deja es una cosa bastante difícil cuando alguien no te gusta hay personas que nos caen mal no aquí no si hay personas que tienen a veces rechazo porque han sido rechazados desde la barriga o demás entonces son personas que no caen bien algunos a otros si pero cuando no te cae bien entonces recurre al amor de Dios y llama a tu prójimo como a ti mismo segundo mandamiento porque ese mandamiento que nos puso el Señor es bien importante amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo pero muchos ni se aman a sí mismo entonces como van a amar a sus semejantes tenemos que comenzar a amarnos ámate porque cuando tú te amas cuidas tu cuerpo cuando tú te amas cuidas tu mente cuidas tu vista de meterte en cosas que a Dios no le agrada hay una pregunta ¿qué hago cuando me cuesta amar a alguien? y que dice la Biblia sobre el amor dos preguntas interesantes porque muchas veces nos cuesta ¿verdad? entonces ya sabes la respuesta la respuesta es fácil agarrar de la fuente agarra de la fuente y esa fuente cuando la agarra te llega el amor te llega la esperanza te llega la bendición es fácil primera de Corintios capítulo 13 verso 4 al 8 nos dice de esta manera el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia fíjate no tiene envidia el amor no es hasta ansioso no se envanece no se hace indebido no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se irrita no se irrita porque dicen mujeres será que las mujeres se irritan más que nosotros somos los sacerdotes no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad porque la verdad nos hará libres todo lo sufre a ver todo lo sufre todo lo sufre todo lo cree hermana hermano tienes que creer porque si te mienten el problema es de él no el tuyo si te mienten el problema es de ella no es tuyo tienes que creer porque cuando tú te amas a ti mismo a ti mismo tienes que saber que Dios te ama más tienes que creer que eres una princesa o príncipe del Señor tienes que creer que eres una embajadora del reino de los cielos aquí en la tierra y no importa que te desprecie no importa que te digan lo que te digan cuando tú sabes que tienes a Dios en tu corazón hay algo especial en ti y es el brillo del rey sobre ti eres el lirio del Señor sobre ti la palabra nos dice no tiene en Juan 15 13 no nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos la pones lo pones pones tu vida por tus amigos esto es una palabra bien importante porque muchas veces lo decimos de boca pero no lo hacemos defender a un amigo cuando no está tú tienes que defenderlo si es tu amigo de verdad todos cometemos errores coge a tu amigo luego pero defiéndelo para que el nombre de tu amigo quede bien siempre la lengua es algo poderosa les decía los otros días y te lo digo hoy cuando la lengua venga a tus oídos límpiatela para que no te entre porque esa lengua va a dañar tu corazón y al dañar tu corazón comienza a envenenarte y comienzas a creer lo que no existe y a dañar tu vida el enemigo lo que quiere es dañar tu vida porque la otra persona sigue igual tienes que entender que el enemigo está detrás de tu corazón porque él está detrás de tu corazón para poder envenenarte para poder dañarte y para poder tenerte bajo sus pies y es lo contrario él está bajo nuestros pies gloria a Dios pastor pero si me han tratado mal pastor que puedo hacer si me insultan si me dicen él te dice que pongas la otra mejilla mejilla eso es lo que quieres hacer pero cuando te niegas a ti mismo cuando comienzas a decir no y decirle sí al rey algo especial va a suceder y va a abrir el señor dentro de tu corazón va a entrar va a romperlo y te va a hacer bendición porque has podido pasar la prueba Mateo capítulo 5 44 y 45 en Reina Valera nos dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos wow bendecid a los que los bendicen maldicen tienes que amar a tu enemigo y bendecirlo bendícelo señor y échelo bien lejos bendícelo en otro lugar me está haciendo daño señor ya yo lo perdoné están de acuerdo de verdad tienes que bendecirlo de corazón tienes que decirle de verdad te amo záfalo pero záfalo de una manera sabes que cuando tú desatas la bendecida o el bendecido eres tú porque cuando tú estás desatando aquí estás desatando en el cielo y él será bendecido la pelea no es dice señor pelea por mí sí al justicia sí Dios no va a dañar a esa persona porque tú quieres él lo va a bendecir y cómo lo puede bendecir que se transforme a Cristo cuando se transforma a Cristo él será una bendición el amor debe ser incondicional como el amor de Dios primera de Juan 4 20 21 nos dice si algo dice yo amo a Dios si alguien alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso este es poderoso pues el que ama a su hermano a quien no ha visto el perdón el que no ama a su hermano quien no ha visto perdón quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto imagínate hasta dónde llega la palabra porque el que ama a su hermano ama a Dios nuestro amor nuestro amor tiene que ser incondicional yo no sé si aquí en esta casa o en esta congregación hay un amor como ese yo quiero decirte si no has llegado a eso todos estamos llegando a esa estatura de llegar a esa estatura de aquel que fue a la cruz y bendijo a todos los que le estaban masacrando perdónalo Señor porque no saben lo que hacen perdónalo Señor porque me maltrataron me hicieron una llaga pero es que tenía que suceder porque a través de esa llaga muchos serían salvos a través de esa llaga muchos enfermos sanarían todo tiene una consecuencia y una consecuencia buena hay cosas poderosas como está en primera de corintios 13 13 y ahora permanezcan la fe la esperanza y el amor y estos tres el mayor es el amor ¿por qué Señor dice esto? ahorita le decía porque el primero es amor porque sin esto es imposible adorar a Dios sin esto no hay no hay amor si no tienes esto en tu corazón no tienes esperanza no hay nada en tu vida muchas veces las familias modernas han dejado este primer amor porque prefieren simplemente seguir sus propios mandatos seguir sus propias maneras de pensar cuando Dios todo nos lo dejó escrito para poder tener una familia moderna pero una familia modelo modelo de Dios modelo de Dios cuando el modelo de Dios está con nosotros no importa lo que hagas siempre vamos caminando a esa estatura Isaías capítulo 5 20 al 21 nos dice de esta manera 20 al 21 y cópienlo porque es bien importante en la nueva traducción viviente nos dice así contra los que engañan 20 qué mal les va qué mal les va a ir a ustedes me gusta esta versión dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz también dicen que lo amargo es dulce ay 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 y contra los creídos qué mal les va a ir a ustedes ay 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 se creen muy sabios y muy inteligentes pero hay alguien que está por encima de todo por qué dice el señor estas palabras porque él sabía que iba a venir lo moderno él sabía que iba a venir las generaciones con otras cosas acuerda que todo está en las manos de él y no se mueve un dedo no se mueve un pelito sin que él lo sepa eso ya él sabe por adelantado lo que va a pasar y sabe lo que iba a suceder y sabe que el hombre iba a aprender más se iba a abrir la cibernética se iba a abrir la literatura se iba a abrir más y más entonces entre más se abre el conocimiento más se alejan de Dios ¿por qué más se alejan de Dios? porque ahora quieren ser Dios chiquitos y el único Dios verdadero es el que está allá arriba no hay Dios pequeños yo quiero antes de seguir explicarle moderno y modernidad para que puedan entender este concepto moderno que le pertenece al presente al tiempo actual que es innovador avanzado y sigue las últimas tendencias o adelanto tendencia de la moda tendencia de tendencia de todo ¿verdad? eso es lo moderno modernidad parecido conjunto de ideas costumbres o usos que se consideran modernos o avanzados entonces con esta mentalidad el enemigo ha trabajado las mentes de las personas conjunto de costumbres creando costumbres nuevas creando ideologías de pensamiento nuevas para poder crear una sociedad diferente para poder formar en tu mente pensamientos diferentes pensamientos diferentes al modelo de la familia de Dios vamos en el vamos en el movimiento el movimiento de la modernidad propone que cada ciudadano tenga metas según su propia voluntad cada uno tiene que tener unas metas pero su propia voluntad no la voluntad de Dios ni el propósito hoy día estamos viviendo tiempos peligrosos mi hermano querido estamos en tiempos finales en tiempos ya que se está viendo las grandes apostasías en el mundo tiempos que las personas piensan lo que piensan y creen lo que creen y ese es mi pensamiento y el tuyo ese es lo tuyo esa es la nueva tendencia de la nueva era tu pensamiento es lo tuyo yo tengo el mío esos son los nuevos pensamientos de la familia moderna por eso tenemos que conocernos antes de casarnos claro para saber cómo eres tú y cómo soy yo por eso tenemos que ir a la internet porque hay páginas también esas páginas donde te encuentras tu pareja páginas cristianas gloria a Dios por aquellos están metidos y buscan la manera de tal forma que hacen ecuaciones y demás para decir este es el que te toca cuando Dios dijo el que te toca lo tengo yo para ti y para mí habrán que hizo lo suyo Dios le dijo vas a tener un hijo tenga la edad que tenga vas a tenerlo hay que creer en Dios mi hermano querido hay que creerlo y si Dios te dijo vas a tener tu esposo o tu esposa lo vas a tener pero Abraham quiso lo suyo y buscó una concubina una chamaquita más jovencita que la de 90 que tenía al lado no la buscó de 100 la buscó más pequeña ah no era ningún bobo cierto lógico rápido quedó embarazada porque la otra era estéril pero aún en medio de la esterilidad Dios puede hablar y puede hacer un milagro no te adelantes al momento de Dios todo está bajo su control si te adelanta lo puedes hacer y vas a tener una bendición transitoria posiblemente y si no la misericordia de Dios gloria a Dios la familia moderna es decir una familia que vive bajo conceptos costumbres avanzadas e innovadoras lamentablemente o lastimosamente la idea de la familia moderna está regida bajo las ideas de personas las que menciona el versículo como el cual hemos comenzado en el día de hoy ¿se acuerdan? personas que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno es decir personas que ven con menosprecio el modelo de la familia de nuestro Dios ¿por qué? porque ahora es real unámonos y después nos casamos eso es modelo de Dios ¿verdad? ah es modelo del diablo modelo de tu persona de querer hacer como Dios de querer ir más arriba de lo que designios de Dios hacen se unen viven y luego se casan o nunca se casan porque nunca se han conocido según ellos la familia moderna está formada por parejas que conviven pero no están unidas en matrimonio lo que le decía hoy Mateo 19 7 10 dice entonces preguntaron ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por un escrito y despedirla? Jesús contestó Moisés permitió el divorcio solo como una concepción ante la dureza del corazón de ustedes pero no fue la intención original de Dios y les digo lo siguiente el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio menos a menos que la esposa ha sido infiel entonces los discípulos le dijeron si así es son las cosas será mejor no casarse wow se fueron muy arriba cierto al que haya esposa haya bien dice la palabra si o no y déjame decirte si pero cuando es repudiado la persona tiene derecho por la dureza del corazón del hombre entonces los permitió Hebreos 13 14 dice honrarán el matrimonio y los casados manténgase fieles el uno del otro con toda seguridad con toda seguridad con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio esto lo dice el Señor porque el matrimonio es un estado honroso instituido por Dios y santificado por la presencia de nuestro Señor en las bodas de Canaán de Galilea eso lo decimos cada vez que casamos en las sagradas escrituras se lee que es honroso en todo el matrimonio y se consagra como el símbolo de la unión mística entre Cristo y la iglesia del Señor dos la familia moderna no considera al matrimonio para toda la vida esto es desechable hoy te amo mañana no como hay internet hay demás bye bye y sigue el otro o la otra gloria a Dios entonces tenemos 10 matrimonios 8 matrimonios 9 matrimonios no se ven los artistas esos son los ejemplos y tenemos que seguir a ellos en vez de seguir a Cristo en vez de seguir a las escrituras que Dios nos entrega 3 la familia moderna los hijos viven sin límites y aquí está tremendo la cosa viven sin límites si te acuerdas en los moles cuando el niño va adelante y el papá va atrás el niño adelante y el papá atrás cuando el niño debe ir adelante tú atrás siguiéndote a ti no subiendo tú al hijo por ahí comienzan los problemas por ahí comienzan los problemas cuando el hijo te manda a ti y no tú mandas al hijo sabes que él está diseñado para ser tú la guía de él no tú la guía de tu hijo y ahí vienen los problemas cuando tú no te sabes respetar en tu casa cuando en la casa no hay una persona una figura una autoridad para entender lo que debe hacer cada persona el problema es que si tú no corrijes a tu hijo se lo corrijan allá afuera las autoridades Efesios dice padres no hagan enojar a sus hijos en la forma que lo tratan más bien críenlos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor y hay más tenemos que entender que los hijos son nuestra herencia la virginidad por último primera de Corintios 6 18 huyan del pecado sexual ninguno ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra su propio cuerpo huyan no enseñes lo que no es tienes que enseñar lo que debe ser el respeto a su propio cuerpo primera de Corintios 6 19 20 dice no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les es dado por Dios ustedes no se pertenecen en sí mismo porque Dios los compró a un alto precio por lo tanto honren a Dios con su cuerpo así que jóvenes como puedes tú honrar a Dios con tu cuerpo poniéndote tatuajes poniéndote aretes poniéndote aretes por aquí por acá por acá por todos lados ahora pregúntale lo que dice Dios en su palabra me honras de esa manera déjame decirte que aún en iglesias hoy día se está dando eso aquí en el púlpito porque están fomentando lo que no es de Dios tú debes honrar a Dios con tu corazón con tu cuerpo con tu mente con todo ahora pregúntate es así como lo quieres honrar la palabra la palabra en 1 Corintios 10.31 dice así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan hágalo todo hágalo todo para la gloria de Dios entonces lo que hagas tiene que tener la gloria de Dios si no glorifica a Dios no lo hagas pónganse en pie vamos a orar vamos a entender esta palabra vamos a sellarla como dice Jeremías 6.16 Judá rechaza el camino del Señor esto dice el Señor deténgase en el cruce y miren a su alrededor pregunten por el camino antiguo el camino justo y anden en él vayan por esa senda y encuentren el descanso para el alma para ustedes respondan no es ese no es el camino que queremos Dios está buscando que las familias los esposos vuelvan a la senda antigua vuelvan a la senda de él lleven sus estatutos organicen como Dios quiere liberar la gloria y verán la gloria Gracias.